¿Cómo le va José Lito? Bienvenido, buen día. Buen día, Daniel. El gusto de saludarte. Lo mismo para todos los televidentes de Central Fox. La Racing debuta finalmente en esta edición de la Copa Argentina. Como bien dijiste, 21 horas, un gancho de Banfield. Con público, la Molina será el árbitro. Y obviamente con novedades importantes que tienen que ver con la vuelta o el regreso de Lisandro López. En muy buena forma al equipo titular, lo que no es un tema menor. Y también la llamativa ausencia de Andrés Ibargüen. Que es el refuerzo más caro que ha tenido Racing en el mercado de pases. Pero que el técnico todavía considera que le falta un tiempo más de adaptación para tirarlo a la cancha. Y por esa razón no está entre los jugadores que se concentran, que son 18, para el partido de esta noche ante Mitre de Santiago. Fenómeno. Y así las cosas, José. Entonces, ¿cómo sería el once titular? Nosotros nos reflejamos también en la placa que está en pantalla a partir de este momento. A ver. Musso, el arquero. Después va a jugar Iván Piyú como lateral por la derecha. Va a jugar Barbieri, que fue uno de los cambios de último momento por Patiño, que va a ir al banco de suplentes. Junto a Orban, uno de los refuerzos que mejor impresión ha dejado. Grimi completa la defensa en la mitad de la cancha. Solari, otro de los refuerzos. Cachareo de los Ríos, también refuerzo. El Pulpo González. Y Matías Zaracho, uno de los juveniles que más rodaje va a tener de aquí en adelante. Arriba, más y cuadra. Está lesionado ahora otro Martínez. Y Triberio no está habilitado. Y Lisandro Licha López, el capitán que cambia el número, empieza a usar la 15. Como cuando se fue de Racing hacia Europa y después volvió. Usaba la 9. Ahora empieza a usar el número con el que se despidió de Racing y con el que se despedirá de Racing. Da la sensación. Teniendo en cuenta la idea que tiene el capitán en mente. Llega el caso de que en algún momento decida no seguir jugando a la pelota. Fantástico. Gracias, José. Te mandamos un abrazo. Sí, diga. Lo último, querido Retramoso, aprovechando el espacio que me da. Hoy por la tarde, 17 horas, viaja a Francia. Brian Fernández, quien finalmente cambió Santa Fe por el Mets de Francia. Va a préstamo por un año con una opción, una primera opción de 2.200.000 euros y una segunda opción de 3 millones. Una muy buena posibilidad que tiene Brian para cambiar un poco el aire, para asentarse un poco más y volver de una manera mucho más pulida y profesional para poder volver a vestir la camiseta de Racing. si es que así sucede y si el equipo francés no compra el pase de jugador. Perfecto. Aclarado entonces. Clarísimo. Gracias, José. Abrazo. Un abrazo. Chau.